Bailando descalza sobre la arena, parece una ola que viene y va. Bailando descalza como se mueve, le tomo la mano y la llevo al mar. La encontré en la playa y los pusimos a charlar, me dijo el sol de España, cada vez me gusta amar. Bailando descalza sobre la arena, parece una ola que viene y va. Bailando descalza como se mueve, le tomo la mano y la llevo al mar. Al caer la tarde cuando ya se aleja el sol, la playa está desierta y nos invita a hablar de amor. Bailando descalza sobre la arena, parece una ola que viene y va. Bailando descalza como se mueve, le tomo la mano y la llevo al mar. Con su piel quemada y su forma de mirar, me dijo aquí en España, yo encontré felicidad. Bailando descalza como se mueve, le tomo la mano y la llevo al mar. Bailando descalza como se mueve, le tomo la mano y la llevo al mar. Bailando descalza como se mueve, le tomo la mano y la llevo al mar.